Muy bien, continuamos con País Inédito. En este bloque nos acompaña Horacio Alcuaz, candidato a senador por el Frente Cívico Social. Horacio, buenas noches, un gusto tener este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Decimos, ¿cuál fue el motivo que el gobierno y puntualmente la presidenta no entendió que el domingo perdieron en las urnas? Y este desafío que le hace a la población para decir, voy por más. Pero esto no es nuevo la presidenta, ¿no? Hace cuatro años cuando también perdieron, tuvo un amague de que convocaba al diálogo político, que terminó siendo un amague, todos sabíamos que era un amague nada más, pero bueno, si convocaba teníamos que ir, y fue una reunión en el Ministerio del Interior y nada más. Después de eso fue ir por más, y está en su génesis, en su idiosincrasia. Ir para adelante sin mirar lo que pasa y llevándose puesto todo lo que tiene alrededor. ¿Cómo está diciendo que es como siempre el doble discurso que tiene este gobierno? No, pero yo no creo que en esto haya doble discurso. En esto hay una actitud, ir para adelante sin mirar lo que pasa alrededor. Da lo mismo si sacaste el 54 o el 26, ella va siempre para adelante. ¿Miden las consecuencias? Yo creo que no, obviamente no las miden. Si midieran las consecuencias, no se puede bajar en dos años del 54 al 26. ¿La ciudadanía qué quiso demostrar con esto? Que es una ciudadanía pensante, que el voto es pensante, y como dije al principio del programa, ¿ya no hay más voto cautivo? Voto cautivo es un voto que tienen los partidos políticos, que es cada vez más reducido, que es un porcentaje menor, que bueno, la gente, algún sector de la sociedad dice yo voto a este partido, cualquiera sea el candidato, porque es un voto más ideológico, un voto más teniendo, que tiene que ver con la historia política de cada uno. Ahora lo demás, la gente ha demostrado que vota lo que le conviene, lo que le parece que le conviene, lo que le gusta, y que vota en contra de, sin ninguna duda. Ahora, ¿el espacio de ustedes estuvieron conformes con ese once punto y pico que sacaron en Provincia de Buenos Aires y en Capital, cómo arrasaron la Capital Federal? Son dos electorados diferentes, ¿no? Completamente. Una cosa es el electorado de la Capital, otra cosa es el electorado de la provincia. Una cosa es el gobierno de la capital y otra cosa es el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Pero, obviamente, en la Provincia de Buenos Aires yo hubiera gustado tener algunos puntos más. Yo, personalmente, creí que íbamos a estar en dos, tres puntos arriba de lo que tuvimos. A los quince puntos que llegaban. Sí, no sé si llegábamos a los quince, pero que íbamos a andar cerca de eso. No lo alcanzamos, estamos en once puntos y pico. Ya nos pasó hace dos años. Duplicamos los votos del aspaso a la general. Duplicamos los votos. Tanto Margarita en su candidatura a gobernadora, como Hermes Biner en su candidatura a presidente de la República, duplicó los votos. Lo de la capital es otra cosa. Me parece que entusiasmó este tema de ir a competir en un mismo espacio. Gente que venía, gente muy prestigiosa, que venía de distintos ámbitos y con distintas trayectorias y que compartieron un espacio para competir ahí. Me parece que fue una excelente decisión y un excelente resultado. Hoy los dos candidatos del macrismo quedaron segundos. Ahora, ¿a usted le benefició esta unión con el radicalismo? Bueno, esta fue una decisión que tomó nuestro partido y Libres del Sur y el Partido Socialista que están con nosotros, que estábamos en la provincia de Buenos Aires, de hacer un acuerdo con el radicalismo o con un sector del radicalismo que después se tomó para todo el partido ese acuerdo. Pero en términos electorales, bueno, yo digo, la matemática no existe. Dos más dos no son cuatro. Dos más dos no son cuatro en política, indudablemente. ¿Cómo se están preparando para el 27 de octubre? ¿Va a ser lo mismo o piensan cambiar el discurso para captar votos de otros extractos? No, yo creo que acá hay un voto duro que tenemos nosotros, que es este que se obtuvo, y hay una cantidad de votos que salir a buscar. En datos muy interesantes cuando uno analiza los resultados de la elección, un porcentaje muy alto de gente que no votó. Que el no votar significa, entre otras cosas, estar en desacuerdo, pero también significa no entender para qué se votaba, o no entender cuál era el objeto de estos pasos. Las pasos son elecciones nuevas, donde se dice que son las internas de los partidos, resulta que después ningún partido va interno. Es contradictorio. Y termina siendo una especie de encuesta de competencia entre los distintos partidos cuando no debió haber sido. Y todos lo tomamos así, ¿no? Todos decimos que Massa le ganó Insaurralde, no compitieron. Bajo ningún aspecto. Pero Massa le ganó Insaurralde. O que nosotros le ganamos a Macri en la capital, pero en realidad no competimos. Bueno, pero esta especie de primera vuelta o de gran encuesta que significa esta elección, que, bueno, te condiciona de alguna manera para la segunda elección. ¿Qué voto tenés que ir a buscar? Digo, bueno, hubo mucho voto de gente que, mucho no voto hubo, de gente que no salió a votar. Indudablemente va a haber también candidatos que salen de la escena o porque no llegaron al 1,5 o porque se retiran o porque se caen. Te llevo cortita porque nos quedamos sin tiempo. Al ámbito local, Vicente López, puntualmente, sacaron casi un 20%. 22. 22%. ¿Calculan que van a aumentar esa cifra? Sí, sin duda. Nosotros vamos a aumentar esa cifra. Nosotros vamos a estar en octubre con no menos de cuatro concejales, seguramente. Hicimos una elección excelente. El conjunto del frente hizo una elección excelente. La lista que nosotros, nuestro partido acompañó, fue la lista A, la lista ganadora, que encabezaban Totito González y Claudio Ábalos. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Hace dos años, nuestra propuesta obtuvo 20.000 votos. Es cierto que era una propuesta para intendente, que era muy difícil, estaba muy valorizado entre García y Macri. Hoy, de esos 20.000 votos, los transformamos en 35.000. Horacio, muchísimas gracias por tu presencia. Un gusto y esperemos que tengan éxito en el 27 de octubre. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario. Ustedes lo escucharon. Lo es el CUAS, en el bloque anterior, Moyano. Fue un ejemplo cívico las elecciones. Esperemos que se vuelva a repetir. Y lo puntual. Que el gobierno entienda que se gana en las urnas. Y no con la confrontación, sino con el diálogo. Es la única manera de llevar adelante un país. Y gobernar para todos los argentinos. No para ciertos sectores. La ciudadanía se puso de pie. Le dio el motivo para decir, estamos presentes. Espero que la señora Presidenta lo pueda entender. Los espero la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.